Un nuevo desafío, un nuevo club con las mejores expectativas esperando que nos salga lo mejor posible ya conozco la liga, me gusta y bueno, ahora empezamos a entrenar hoy y tratar de adaptarnos lo más rápido del club, del grupo para ver qué quiere el técnico y después bueno, ya con ganas de empezar a entrenar para que arranque el torneo Se cerró, a mi manera de ver, muy rápida tu incorporación a Murpi a Unión y Cultura prácticamente a fin del año pasado ¿Por qué se vio así? ¿Qué fue lo que te dijeron para convencerte tan rápido? Sí, es verdad, más o menos el 20 de noviembre me llegó el primer mensaje así que ya le agradezco al Nico Garelli, el profe que fue el que me contactó primero y la verdad que me mostraron un interés muy grande y bueno, es un club grande dentro de la liga el proyecto me gustó y gracias a Dios nos pusimos de acuerdo muy rápido y bueno, la verdad que muy contento de poder jugar en Unión y Cultura y un condimento que para vos debe ser muy importante y tiene que ver con volver a jugar con tu hermano porque Nacho también va a estar ahí en Unión y Cultura Sí, cuando yo arreglé, ahí sonaba la posibilidad pero bueno, no era seguro y bueno, no me quería ilusionar y bueno, después cuando se dio, también fue muy rápido el llamado se pusieron muy rápido de acuerdo y la verdad que una alegría enorme volver a jugar con él desde el 2014 que nos jugamos juntos en Huracán de Quirquincho y bueno, sí, ya desde hoy disfrutarlo disfrutarlo mucho porque ya tenemos una edad que la verdad pensamos que ya no se nos iba a dar y bueno como te digo, disfrutarlo y aprovecharlo y hacer lo mejor posible para tratar de dejar a Unión o sea, sumar un granito de arena para que Unión esté lo más arriba posible